Son muy densas las nubes del pecado y han crecido y elevas su alba y ya las almas han perdido la calma la esperanza y la seguridad y con los pleitos, contiendas y más guerras muchos hombres despiertan por demás y pues parece que ya el fin se acerca pues esto indica que el viento cerca está y muchos son los que acuden a la iglesia y se hacen miembros viniendo al altar y dan sus diezmos y ayudan con su ofrenda y cantan himnos y saben resoltar y muy bien oran y también testifican pero nunca han podido perdonar y ten cuidado que Cristo no perdona aquel hermano que no sabe perdonar del puesto que ocupes en tu iglesia y no es la obra que puedas realizar lo que Él puede ofrecerte es vida eterna pues a Cristo no se puede engañar y no se juega cuando Cristo viniera que las piedras también pueden hablar y ten cuidado arregla con tu hermano y paga cuenta si te quieres salvar y alerta siempre si eres cristiano dispuesto siempre para luchar digamos siempre que Cristo salva que en Él hay vida que en Él hay paz y a 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 Él hay paz